Eso no me importa, que ganamos especiales, que ganamos fatal. No ganamos como putas de plato rojo and ron, que somos como puto rolling stones, que ganamos fatal, pero nos ganamos. ¡Vamos a Castelloria! Que sepáis que hacía buena, que se ha volvido a Castelloria. 75 años de amor. Algunos roles, algunos malos, claro, 75 años. Somos como fixi and dixi. Somos como pixi and dixi. Somos como dos payanos. Olvido a Castelloria. Somos como dos lunes. Digital de terra. Eyruercones. Roma, Roma, una canción, melodía de la canción Roma, Roma, una canción, melodía de la canción Roma, una canción, melodía de la canción Roma, una 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 canción por qué no me trae la ponte por qué no me trae la ponte y no me trae la ponte por qué no me trae la ponte y nos le va a pasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pero a ver! ¡Canto perro! ¡Date! ¡Aguien, Date! ¡No sé cuál! ¡Date! ¡Sigue, Date! ¡Hasta la mitad! ... Tuya, eso y corri... ...ce no t reviewing te existir... ...quanta gente con el tipo, tus lí... ...velo con papilla... ...con la tierra... Pane en nadie Pane, sin en nadie Pane, pan en nadie Pane, sin en nadie ¡Gracias!